Muy buenas tardes a toda la gran familia, ya 34 mil seguidores de Industrias Presto. Hoy estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Morelos, aquí en Moblox, Jutepec. Miren quién está aquí. Hoy se van a dar banquete. Hoy tenemos dos expertos. Francisco Vega, con 30 años fabricando muebles. Acaba de fabricar unas tunas preciosas, por cierto. Bienvenidos. Y también está Mario, 15 años de experiencia dimensionando tableros de melamina, o me equivoco. Muy bien. Saludos a todo México, a todos los seguidores, a todas las seguidoras. Argentina, Chile, Perú, Colombia, Bolivia, que nos digan muchísimo. Aquí estamos otra vez, toda Centro y Sudamérica. También tenemos hoy parte del público presencial aquí. ¿Qué estamos haciendo hoy? ¿Por qué estamos aquí? Estamos comenzando una industria nueva. Están llegando transnacionales a sus países, como aquí a México, a vender esto. ¿Qué queda en el país? ¿Qué nos queda? Nada. Tenemos que generar competencia y hacer lo mejor que ellos. Y además de eso, al gusto de donde vivimos. En el caso de México, que son diferentes zonas, cada zona tiene su gusto. En el caso de Argentina, de Chile, del Perú. Vamos emprendiendo un negocio. En el caso de aquí de México, que estamos aquí en Morelos, en Moblox. Ellos ya tienen toda la maquinaria para que nosotros nos llevemos todo prácticamente listo. ¿Pero qué nos falta? ¿Cómo se hace el ensamble? Para que el consumidor que lo va a llevar a su casa no use ni una herramienta, no use ni una llave Allen, ni un desarmador, ni un martillo. Todo lo puede hacer con la mano y herramienta de pegado. Para eso tenemos hoy dos expertos que están dejando todas las ocupaciones que tienen y vienen a enseñarnos qué tenemos que hacer. Bueno, Mario, tú eres el experto en dimensionamiento de láminas. ¿Verdad que sí? Claro que sí. No, no me digas un poquito, no te de pena. Mario, ¿cómo hago yo cuando voy a iniciar un negocio, un emprendimiento, voy a hacer una inversión? ¿Verdad? Vamos a decir que voy a invertir 50 mil pesos que tengo por ahí, 2 mil 500 dólares. Ya sé que puedo venir a Moblox, en el caso aquí en México, y puedo llevarme todo casi listo. ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Por qué Moblox? ¿Y cuál es la diferencia con los demás? ¿Y cómo dimensionan ustedes todo? Así es. Miren, ustedes llenan con el diseño, como en este caso, Presto nos hizo esta propuesta. Nosotros la adaptamos de manera que pudiera optimizarse en la hoja lo más eficaz posible. Esta palabra que dijiste es optimizar, quiere decir que no vamos a tener nada de desperdicio. Así es. Y ustedes lo saben hacer aquí. Exactamente. Excelente. Optimizar, minimizar el desperdicio. Muy bien. Una vez que tenemos, pues si usamos nuestros servicios, que son el de dimensionado de tablero, que es cómo lo vamos a cortar, todas las piezas que necesita este mueble. Una vez ya cortadas, se requiere que cada pieza lleve lo que es el canto, le llamamos servicio de enchapado. Y, bueno, en este caso no tiene este mueble, otro servicio más que tenemos que es el de perforación para las bisagras bidimensionales. Pero, bueno, son los tres servicios básicos que nosotros tenemos. Una vez que tú adquieres el material y lo compras, nosotros lo maquilamos y te lo entregamos prácticamente listo. En donde ya tú, o en este caso, Francisco aquí, lo va a transformar precisamente en este mueble que nos hiciste. Y vamos a incluir también las instrucciones de armado, que en este caso es muy fácil. La mayoría de las empresas nos entregan una hojita, que viene de otras partes, ya sabemos de dónde, con un planito que apenas si se puede entender. Lo mejor es que ustedes incluyan un código QR en la publicidad de la caja, para que el usuario, con su celular, lo escanee y aparezca todo el diseño que ustedes hicieron en la computadora. Ojo, eso no lo está haciendo nadie. Ahí les damos un tip. Se los pasamos, como decimos aquí en México, al costo. Muy bien. Después que ya Mario dimensionó todo, y de un tablero logró sacar un mueble y una parte más. Ahí es donde entra Francisco ahora, y nos va a mostrar la magia. Yo lo vi cuando empezamos, créanme. El mueble se ve de maravilla. Nos inspiramos nuevamente en nuestra red social de inspiración, que se llama Pinterest. Muy bien. Vamos a ver, Francisco. Ya tengo todas las piezas cortadas. Ya salí de Moblock, ya me entregaron todo. ¿Qué sigue? Ok. ¿Dónde compras estas cosas? Esas cosas las compro allá en... Bueno, yo soy de Iztapalapa y por allá me las venden. De la República de Iztapalapa. Ya sabemos que por allá las venden. Todos nuestros invitados quieren ver de qué se trata Isaac, para que se los dejen ahí. Ahí va. Mientras tanto empezamos con los saludos. ¿Qué te parece? Vamos con los saludos. Saludos a Fabricio García de Tampico. Saludos. A Pedro Alba de Xochimilco. Saludos a Pedro Alba de Xochimilco. Ricardo Javier Mendoza de Monterrey. Saludos a Ricardo Javier de Monterrey. Seguimos. Ok, ya que me quedaron el dilucionado en este caso de Monterrey, tengo que ver las dimensiones del mueble, de cuánto me va a quedar cada entrepaño, a cuánto voy a hacer la perforación de las galletas, marcar las galletas, en este caso aquí le tengo a 30 centímetros, aquí se ve muy bien, 30 centímetros que es la base del mueble y donde entra cada galleta es a 6 centímetros, a 6, a 24, a 6, a 24 para que me embone con las marcas que voy a hacer en este lado. Muy bien, muy bien, eso no lo sabía yo, mira que interesante, Mario tú sabías? Pues ya, ahora ya, muy bien, muy bien, Mario, esto ya lo tenemos prengay, estamos para borrar tiempo posible, muy bien, cuánto tiempo toma Quemoblox hacer todos estos cortes y borrar los cantos cuando llegue un cliente. Más o menos el tiempo de una hoja ya lo tenemos calculado, que es más o menos, una hoja la cortamos en 10 minutos, y el enchapado si lleva más tiempo dependiendo de la cantidad, en este caso todo era... Pero no son semanas que hay que esperar? No, por supuesto que no. Aquí el único detalle es el espacio que hay entre un pedido y otro, es lo que alarga muy bien, pero en realidad es bajante. Muy bien, y ahora vamos a ver como Francisco nuevamente va a hacer tanto la perforación con tarugos, como la perforación con galletas. Porque estamos haciendo las dos, los dos sistemas, para garantizar la resistencia y la estabilidad del mueble, recuerden que ya no vamos a utilizar sujeciones mecánicas, entiendan cepijas, todo este tipo de cosas que se ponen, aquí ya no vamos a surtir nada de eso. El cliente está buscando ecología y nosotros podemos iniciar un negocio con uniones ecológicas. Muy bueno, aquí ya lo tenemos marcado, donde ventan nuestras galletas. Vamos a hacer este engajitado de estas piezas, hacia nuestro piso. ¿Qué te parece si yo me pongo del otro lado? Hoy tenemos en la cámara a Diana, ya muy experta. Aquí está la marca que se hizo. ¿Me puse el escuadro? Muy bien. Aquí tenemos la marca que se hizo a lápiz. Y acá tenemos la marca de la máquina, aquí debe de entrar la galleta. Esta marca debe de coincidir con esta. ¿Y tan fácil que es? Mira que interesante. ¿Cuál es el gato? ¿Se acabó? Ahí está nuestra galleta. ¿Qué tiempo tomó? Aquí el público, ¿contaron el tiempo? A ver, muéstramelo Mario. Aquí está la ranura. Ahí están las galletas. Y la galleta va a entrar de esta manera. ¡Wow! Lógicamente aquí es donde vamos a ponerle el pegamento presto, que ahorita les vamos a decir cuál es el que se utilizaría. Esto entra en la otra, en la otra pieza que también va a llevar una ranura por aquí. Y así es como empezamos a ensamblar. Muy bien. ¿Cómo se han ranurado? Nuevamente. Excelente. Y esa lleva el otro piso. Este va a ser nuestro piso. Este es un soplo o soca. Muy bien. ¿Qué me ayudas, Mario? ¿Seguimos con los saludos, Diana? Claro que sí. Saludos a Osvaldo Adrián desde La Paz Bolivia. Saludos a Osvaldo en Bolivia. A mi ángel desde Oaxaca, que todos los días nos ve. Saludos a mi ángel. Acuérdate que te vamos a tener de invitado especial la tercera semana en vivo en Oaxaca. Saludos a Samuel Esteves. Saludos a Samuel. Díganos, ¿de dónde nos escriben, por favor? De Cuajinicuilapa. Muy bien, muy bien. Ok, aquí ya la tenemos marcada donde entra nuestra engalletadora. Aquí tenemos la marca donde entra nuestra sierra. Francisco, ¿esto es parte de la inversión que tenemos que tener para hacer el negocio? Sí, siempre hay que invertir en prensas. Prensas siempre se van a entrar muchísimo. Muy bien. Y aquí tenemos. Aquí tenemos nuestra marca y nos vamos con nuestra marca. Mira, más fácil. Samuel nos escribe desde Guerrero. Muy bien. Saludos a Samuel. Saludos a Samuel. Saludos a Samuel. Saludos a Samuel. Muy bien. Este es un trabajo que hay que dedicarle tiempo y concentración. Y debemos ser varios. Uno es el que viene a Moblox y hace todo lo que es la compra, cortes y demás dimension. Otra persona debe ser el de la engalletadora y el último es el que hace las pruebas. Recuerde que estamos en vivo y pues tenemos algunos errores técnicos, pero no hay nada que no se pueda resolver, ¿verdad? Isaac. Así es. Así es. Seguimos con saludos y comentarios. Saludos a Roberto Juárez. Saludos a Roberto allá en Mérida. A Camila Zeni. Saludos, Camila. A Rubéncito Quintana. Saludos a Rubéncito. A Honorio López. Saludos a Honorio que ha estado escribiendo mucho últimamente. Muy bien. Ok, vamos otra vez. Ok, aquí está muy bien, ¿verdad? Esta línea roja debe quedar sobre la línea que marcamos. Ahora vieron. Listo. Una ventaja que tiene el trabajo con galleta es que cuando vamos a hacer el armado se puede mover hacia los lados como si fuera un canal. Así que la galleta no nos quedara al 100% y el consumidor final en su casa no necesita ninguna herramienta para armar. Es parte de lo que les estamos mostrando. Por eso insistimos tanto con este tipo de sujeciones. Porque son muy fáciles de armar y no requieren ser 100% asertivos en lo que estamos haciendo. Saludos a Ricardo Alejandro desde Perú. Saludos a Ricardo Alejandro desde Perú. A Eduardo Linterna. Y hace una pregunta. ¿Cómo se llama esa máquina para hacer esas ranuras? Engalletadora. Engalletadora, ensablador. Así es. Saludos a Marco Rivera desde Tabasco. Saludos a Marco Rivera en Tabasco. A Gerson David desde Morelos. Saludos a Gerson David en Morelos. A Isabel Reyes García. Saludos a Isabel Reyes, gran seguidora de nosotros. Saludos a Minimal Funcional desde Buenos Aires. Desde Buenos Aires, Argentina. Un saludo para toda la Argentina. Y saludos a Godínez Alex desde Guerrero. Saludos a Godínez en Guerrero. Muy bien. Excelente. ¿Qué sigue ahora Francisco? Vamos a parar. Muy bien. Ahora si están los talleres de número 20. Pegamento Kaita. Así es. Muy bien. Algo importante que hay que decir. Todo el ensamble del mueble va a depender de la herramienta de pegado que utilicemos. Que ustedes le tienen que proporcionar al cliente. Estas ranuras requieren más que el botecito típico que proporcionan. Necesitamos proporcionar al cliente un pegamento que tenga mínimo, mínimo 50% de sólidos. Tenemos uno que es de secado súper rápido y tenemos uno que es de secado un poquitito más lento, pero es de 55% de sólidos. Eso va a garantizar que el mueble sencillamente no se mueva y tiene la particularidad que incluso si el cliente le quiere poner tantito más, se agarra hasta de la melamina. ¿O lo sabrás tú? Muy bien. Seguimos Francisco que ya tiene adelantado parte del proyecto. ¿Qué sigue ahora? Recuerden que hay que enumerar cada pieza. Cada pieza debe llevar una letra o un número para que el consumidor final sepa cuál es la que va a ensamblar. Muy bien. Seguimos con los saludos. Seguimos. Saludos a Gil Vázquez desde la Ciudad de México. Saludos a Gil Vázquez desde la Ciudad de México. Eduardo Linterna nos dice que nos escribe desde el Estado de México. Saludos Eduardo al Estado de México. Marcos Rivera tiene una pregunta. Una pregunta a los maestros. ¿Disco de cuántos dientes me recomiendan cortar la lámina de melaminas? 80.000. 80.000. Muy bien. Nos dice que está por iniciar un proyecto en Tabasco. Aquí estamos para ayudarte. Pregunto. ¿Moblock se envía hasta Tabasco? ¿Después hacen envíos hasta otros estados? Sí, pero no. Claro. Aquí las chicas de Moblock nos dicen que si envían hasta Tabasco, obviamente hay que pagar el flete. Ahora vamos a poner las galletas. Les vamos a... El sistema de fijación va a ser pegamento. Yo voy a usar high-tech. Mario va a usar carpetas. Ok. Fíjense. En las herramientas que hicimos para las galletas. Esto es lo que el cliente va a hacer. Ojo, nosotros no vamos a entregar el mueble ya armado. Esto es lo que el cliente va a hacer en su casa. Fíjense qué fácil. Le va a aplicar pegamento. No necesita ninguna herramienta. Y luego le va a poner las galletas. Recuerden que ahora los millennials buscan todo que sea mucho más sencillo y ecológico. Y aquí está la respuesta. Aquí no hay nada metálico. Nada que se oxide. Si queremos poner este mueble en un balcón en Mazatlán, los componentes no se van a oxidar. ¿Por qué? Porque todo es ecológico. Muy bien. Esto es lo que el cliente va a hacer en su casa. Terminando esta parte del curso, nos vamos a ir a la maquinaria, al corazón de Moblox, para que ustedes vean de dónde sale todo. Y Mario nos va a hacer el tour. ¿Verdad, Mario? Ahí está. Vamos a tener un tour en vivo con estas maquinarias que se usan. El cliente va a tener en su poder, recuerden lo del código QR que dijimos, que va a estar en la caja de todo esto, donde va a poder ver todas las instrucciones a color. Ya nada de imprimir instrucciones, por favor. Y todo numerado. Así es. Muy bien. Aquí Francisco sueña con el high-tech. Le gusta el secado rápido, todo rápido. Y fíjense, con todas las piezas numeradas y las instrucciones que no son impresas, todavía tu negocio va a ser más ecológico, va a ser una empresa más sustentable. Y miren, ahora comenzamos a armar, que es lo que va a hacer el cliente en su casa, con las galletas, igual si sería con los tarugos. Muy bien. Además, este tipo de muebles que ustedes tienen aquí, lo escogimos porque es imposible confundirse. Incluso sin instrucciones numeradas, no hay forma de equivocarse, viendo que la más chica es la de arriba y la más grande es la de abajo. Igual los dos tirantes que lleva. Y la única larga que van a ver aquí es la trasera. Por tal razón la posterior. Es imposible confundirse. Busquen diseñar este tipo de muebles sencillos, funcionales, muy de millennials, en plena tendencia. Seguimos aquí, miren lo rápido que va a avanzar el consumidor cuando llegue a su casa y lo va a armar. Excelente. Vamos a mostrar aquí, Diana, lo que decimos siempre de la galleta. La galleta tiene la ventaja de que el ensamble... Fíjense, ahí está, miren. Aquí me quedó mal. Si ahí le quedó mal... Vamos a hacerlo en este que está más a la vista de tu cama. Ahí nos pueden... Ahí me quedó mal. Ya le quedó mal. Ya me quedó hasta acá. Ahí está. Miren qué fácil. Es un ajuste fácil. Aquí tenemos un comentario de Samuel Esteves. Samuel Esteves nos dice que ha compartido nuestros videos con todos sus grupos de carpintería para que podamos llegar a más público. Muchísimas gracias. Samuel, muchas gracias. Recuerda, el conocimiento es lo que hace que un país avance y dejemos de estar en el tercer mundo y nos vayamos al primero. Eso lo digo para México y para toda Latinoamérica y Suramérica. Muy bien, miren qué fácil. Miren lo que va a llegar a ser la persona. Miren qué fácil. También Samuel nos dice que tiene una carpintería y que le gustaría que fuéramos a dar un curso en su carpintería. Tú dinos dónde está Samuel y que nosotros sí vamos. Muy bien. Ahora estamos por allá, ya poniendo la parte del soporte. Muy bien. Este es el secado rápido. Es la única diferencia. Muy bien. Ahí está Mario haciendo de las suyas. Le gustó trabajar a Mario con galletas, ¿eh? Él era fanático de, ¿cómo se llama la sujeción mecánica? Con un tornillo o una mano. Exacto. Y ya parece que lo estamos convenciendo de convertirse en el seguidor ecológico de las juntas. Quiero decir que hoy en día muchos supermercados, tiendas departamentales, están comprando productos para armar con cierto grado ecológico, para que sepan. Muy bien. ¿Qué estás haciendo aquí? Estamos calculando. Este es el tirante. Muy bien. Muy bien. Obviamente el cliente va a recibir en su casa ya todo perforado, pero aquí les queremos mostrar cómo se hace el cálculo en el taller. No necesitamos grandes cálculos ni grandes esfuerzos para lograrlo. ¿Qué le parece al público? ¿Les está gustando? Sencillo, ¿verdad? Muy fácil. Muy fácil de cómo ganar dinero. Muy fácil. Y lo que vamos a poner en la caja, ¿qué es? El mueble. Vamos a poner la herramienta de pegado y ni siquiera vamos a imprimir las instrucciones. Código QR. Por aquí Daniel Cortés tiene una pregunta. ¿De qué material es la hoja que usaron? Bueno, es tablero aglomerado de 19 milímetros en este caso y el color, por si gustan saber qué color es, es cerezo. Así se llama. Muchísimas gracias Mario. Muy bien. ¿Ahora qué está haciendo allá Francisco? Vámonos para con Francisco ahora aquí. Tenemos otra pregunta bastante interesante de Gerson. En qué presentación vienen las galletas, cantidad de galletas y costo de la misma, ¿cuál sería? Francisco, ¿qué tipo de galletas usas tú? ¿De qué dimensión? Cada galleta cuesta un peso. Cada galleta cuesta un peso. Tenemos que traducirlo en dólares. Es un par de doscientos. Si un cuento, hasta un segundo. La caja de tres mil. Ok. Ahí las tienes todas las aplicaciones. La que estamos usando en este momento es la de 20, ¿verdad? Estamos usando la grande. La de 10 mil es la más grande. Es la más grande. Muy bien. ¿Qué pasa si está por eso? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahí ahora Francisco? Aquí vamos a hacer los tarugos para... ¿Tarugos o pernos? O pernos para... Que es con lo que vamos a trabajar en la parte tirante del mueble. Muy bien. Excelente. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a... ¿Bien con las pernos? Muy bien. Muy bien. Vamos a mostrar los pernos. Aquí están los pernos o tarugos. ¿Sí? Que vienen ranurados para que la herramienta de pegado pueda hacer su trabajo. Por aquí tenemos una pregunta de Fabricio García que nos pregunta ¿qué precio aproximadamente tiene una engalletadora? Dijimos la otra vez, las engalletadoras están nuevas sobre 4 o 5 mil pesos. Ahora subieron un poquito más con todo lo de la pandemia y las usadas están sobre 2 mil 500. Pregunto, Francisco, ¿vale la pena comprar una engalletadora usada o mejor nueva? Mejor nueva. Nueva. Siempre es mejor nueva. Ahí está. Nueva. Muy bien. Sigan con sus preguntas y comentarios porque enriquecen muchísimo el curso. Esta es la parte, digamos, más tediosa que a ustedes como emprendedores van a tener que hacer. Muy bien. Francisco, ¿esa pieza ya viene con el tope calculado todo listo o lo calculas tú? Tenemos en esa pieza que son blocas normales. Nosotros le ponemos los topes. Muy bien. Los topes de bloca. A ver si nos los pueden mostrar en cámara. Con una llave. Nos pregunta, ¿por aquí en dónde estamos transmitiendo? Estamos transmitiendo en vivo y directo desde Moblox, aquí en Jutepec. De el estado de Morelos, uno de los estados más bonitos, con de los mejores climas que hay aquí en México. Muy bien. Por aquí Samuel que nos está diciendo que tenía su carpintería, nos dice que se encuentra en Guerrero. Muy bien. Estamos cerca. Recuerden que vamos a estar la segunda semana de julio en Guerrero y se nos terminó la transmisión. Bueno, todavía tenemos chance. En un momento se nos va a pausar la transmisión, pero lo veremos en una segunda parte. Muy bien. Aquí estamos con los tarugos. Y si nos puede volver a hacer la pregunta que hizo en la pausa, por favor. Sí, claro. Quiero ver o cómo saber qué grosor puedo cortar con la engalletadora. Ok, bien, listo. Venga, ya afuera tiene este ajuste. Vamos a ver. A ver, en este nivel de ajuste. Podemos contar desde 15 milímetros, 12 milímetros. 15 milímetros es tu ideal. Y ahí tenemos los 15 milímetros. Aquí estamos con la mano. Y me va a contar a la mitad. Ah, así era. Es una sierra. Si le queremos más, y desconecte. Si le queremos más altura, como esta que tiene 2 centímetros, podemos ajustarla. Y subirla o bajarla. Tenemos como 9 centímetros de ajuste. También podemos hacer esos mismos cortes a cortes 45. Aquí tenemos los cortes 45, 50 grados. A diferentes grados. Francisco, vamos a hacer lo que todo el mundo quiera ver. El ensamble que el cliente haría en su casa, de la parte que soporta las repisas. Ya hicimos todos los orificios con la perforación para tarugos o pernos. Y esto es lo que el cliente va a hacer en su casa. Miren qué sencillo. Miren qué fácil. Muy bien. Mientras Francisco termina, vámonos al tour que nos prometiste. Vámonos al tour. Aquí estamos en Mordrox. Bueno, para empezar, aquí está el área de ventas, donde van a estar los asesores, tomándole los pedidos desde el despiece y todo. Una vez que terminan de hacer su pedido, lo primero es el tablero. Tomamos del rack, el tablero a cortar. Y pasa a la dimensionadora. Esta es una máquina fit de 2.9. Muy bien. Esto es una dimensionadora. Aquí es donde se corta todo. Aquí es donde se corta todo ya con previos esquemas. Esta máquina, para que ustedes tengan idea, vale unos cuantos millones de pesos. Y ustedes no tienen que invertir en eso. No tienen que invertir. Luego seguimos a la otra. Esta máquina es, una vez cortado, metemos las piezas a que le ponga un llanto en lo que es la orilla, donde se hizo el corte, en las piezas donde se requiera. No hay que hacer... Y lo hace solita. Y lo hace solita. No teníamos que hacer nada. Solita, queda el perro. Sale totalmente lista, menos de... Bien bien. Y nos vamos a otra máquina interesante. Esta es la perforadora de las, lo que es cocinas integrales y otros muebles. Se usa bisagra bidimensional, que es esta. Y requiere que el tablero lleve una perforación y esta máquina lo hace. Esta es una broca de 35 que hace la perforación al diámetro que se necesita. Y estos son los tres ejercicios básicos por donde pasa su pedido de su proyecto. Mira que interesante tour. Y eso es una dimensionadora. Allí se colocan las tablas y están cortadas ya listas. Así es. Y otra cosa, me he dado cuenta que no se, no se despostilla nada. Está todo listo. Son especiales, ¿por qué? Porque no solo tienen un disco de corte, sino que previo al disco de corte, tiene otro pequeño disco que se llama incisor, que primero hace el corte. ¿Es visible? Esta es la máquina que les estamos diciendo. Aquí en Moblox tienen todo lo que necesitan. Vamos a hacer otra pausa, obligatoriamente, y vamos a regresar con la última parte. ¿Cómo queda el mueble armado y otra cosa? Los costos. Tenemos una pregunta de Luis Aldía. Muy buenas tardes, saludos. ¿Cómo se llama la máquina de ensamblaje de tarugos? Ahorita, en la siguiente pausa, te decimos cómo se llama. Diana, acuérdanos, por favor. Claro. ¿Cómo se llama el aparato para hacer los orificios de los pernos? Ok, ese se llama guía para... Guía para pernos o tarugos. ¿Y nos las podrían mostrar para que la persona que hizo la pregunta... Aquí está. Para el que preguntó, aquí está. Ok, muy bien. ¿Qué estamos haciendo ahora? Vamos a hablar de los costos mientras Francisco ahora ya termina. Si vamos a ser emprendedores, necesitamos cotizar por 100 muebles. No por uno y no por dos y no por cuatro. ¿Sí? Porque con uno, dos y cuatro no vamos a ganar dinero. Si queremos ganar dinero con los 3 muebles, necesitamos calcular bien los costos. Francisco, ¿cómo estabas tú calculando el costo para hacer 100 muebles de estos? ¿Cómo estamos calculando el costo? Así es, así es. De una hoja nos salen dos muebles. De una hoja casi dos muebles. Ok. Ahí sacamos el costo de la hoja, el costo de los perrentos, las cosas. Así es. Tarugos, galletas, todo. Todo eso. Sin hablar de mano de obra y sin hablar de luz, ni transporte, ni nada. Muy bien. Y ya de ahí, a mí me gusta muy bien. Mi ganancia es el 100%. El 100%. Si a este mueble me costó hacer los materiales, 1500 pesos, lo mueve en 3000. Y aparte el sobrecosto. El sobrecosto que es el uso de las herramientas, las rocas, la luz, los transportes, la luz. Los colaboradores. Los ayudantes. Así es. ¿Cuánto sería el sobrecosto mínimo? Ya el sobrecosto ya muy mínimo sería el 50%. El 50%. Estamos hablando de Francisco. Pero si ustedes van a otras zonas del país como Monterrey, ni sueñen que va a ser menos del 70%. Pero si se van a Oaxaca, no va a pasar del 20%. Increíble. En Sonora, los sobrecostos no pasan del 25%. Queremos ver ya el mueble terminado. ¿Cómo lo vería el cliente en su casa? Francisco. Nos da mucha curiosidad. ¿Cómo va a quedar? Vamos a armar aquí. Vamos a armar aquí. Pues tiene que quedar perfectamente unido. Muy bien. Y ya lo estamos terminando. Estamos haciendo un curso muy interesante, muy intenso, en tres partes, con dos expertos. ¿Sí? Recuerden, no hay que esperar que vengan de otra parte a enseñarnos cómo ganar dinero. Cuando en todos los países de Latinoamérica podemos hacer perfectamente esto y al gusto de cada uno. Por ejemplo, en las diferentes zonas económicas, porque así se llama, de México, también hay diferentes gustos. En la zona de Jalisco son mucho más minimalistas que en la zona de la Ciudad de México. Igualmente, en las zonas más del norte tienen otros gustos. ¿Por qué no hacerlo así? Ser parte de, y ganar todavía más dinero. ¿Sí? Igualmente en Chile, en Argentina, en Perú, en Colombia, en Bolivia. O sea, busquen el gusto de sus clientes y exploren cómo pueden ganar dinero con un proyecto como este. Muy bien, Francisco. Estamos terminando. Mario, estamos terminando el curso del día de hoy. Es un curso breve, intenso, un tour muy interesante que nos hicieron. Vamos a dar un repaso. Todo empieza con la inspiración y con la tendencia. No vamos a hacer muebles vintage. Estamos haciendo muebles de última tendencia que sean fácil de identificar al consumidor de hoy en día y que sea fácil de armar por el mismo. Recuerden, en la caja no van a incluir instrucciones impresas, una etiqueta con un código QR, donde el cliente va a poder ver al consumidor final, todo el mueble, paso a paso, incluso hasta con un video publicado por ustedes mismos en alguna red social. Luego de eso, el trabajo de la máquina engalletadora que ustedes tienen que hacer, el trabajo de la máquina, vámonos para allá, de los perugos, ¿sí? Con los pernos, ya dijimos por qué los estamos combinando, ¿ok? Para dar todavía mayor estabilidad. Y aquí estamos terminando. Diana, nos tenemos que ir. Claro que sí. Tenemos un último saludo, Isaac, de Julio César Luna desde Colombia. Un saludo a Julio César Luna en Colombia. Ya estamos terminando. Recuerden, la herramienta de pegado que debe incluir el mueble que estamos viendo es esta. Aquí el mueble que la consigue en el cuartito, la que está usando Mario. El carpenter se está diseñado precisamente para esto. Francisco está acostumbrado a trabajar con herramientas de pegado de sacado muy rápido, pero el consumidor final, que lo va a hacer por primera vez, necesita uno que seque en 45 minutos, no en 20, ¿sí? Muy bien, nos vamos. ¿El público tiene alguna pregunta o comentario? Un aplauso a todos y todos los que vinieron el día de hoy a emprender. Gracias a todas y todos. Nos vemos la próxima semana con Dos Diendivos.